Ahí veíamos la repetición y mientras que pasábamos la repetición automáticamente me transformé. De Jorge Henderson ahora he pasado a dueño del restaurante. Porque qué juego viene Gachi. ¡Vamos con Pruébalo! Juegan dos participantes por familia que unidos entre sí y con los ojos vendados tendrán que adivinar los seis platillos a degustar brindando pistas a su compañero. Gana 50 centímetros la familia que adivine la mayor cantidad de sabores en un máximo de tres minutos. Además, Matías, de un set de electrodomésticos para repostería. Extraordinario. Y les hago la pregunta. ¿Alguno de ustedes quiere usar el comodín para este juego o todavía no? Acá nosotros somos comelonas, niña, todo bien. Las comelonas. Entonces, Mariela con Rosalía por aquí y Claudia y Linda por acá. Acompáñenme, por favor. Vengan por aquí que vamos a hacer el Yankee en Po. ¡A comer! Venga, no levanten todavía las tapas, ¿ah? A ver, Mariela y la ñañita vamos a hacer Yankee en Po para ver quién empieza. ¡Vamos, Mariela, vamos! ¡Ven, ñañita! ¡Dios mío, color Dios! Piedra, papel y tijera, ya saben, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Nunca jugué a Yankee en Po? Sí, pero... Piedra, papel o tijera. ¿Para qué eso fue en colegio? No, Lluvia no, Lluvia no, Lluvia no, Lluvia no. Solo son tres. ¡Vamos! Vamos, ¿ah? Yan, Ken, Po. ¡Yan, Ken, Po! ¡Ah! Mariela, te hago la pregunta. ¿Prefieres que empiecen ellas o prefieren empezar ustedes? Ellas, ellas. Ellas, ellas. Ellas, ellas. ¡Lista, entonces... ¡Tatiana, acompáñame! Te voy a ayudar a poner los letras. Eso, ahí está. Por casualidad, ¿tú cocinas? Sí. A ver, voy a poner... Tengo que ir para allá, exacto. ¿Qué cocinas tú? ¿Cuál es tu plato favorito? El arroz chaufa. Y mientras que contesta, Tatiana le tapa los... El arroz chaufa, pero rico, ¿ah? El arroz chaufa, tápala, tápala. El arroz chaufa. Pero chaufa de pollo, de chancho, de cecina, ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Chaufa de qué te sale rico? De todo. ¿De todo? De carne, de pollo, de chancho, cecina. De todo un poco. Ñañita, ¿tú cocinas? Sí. ¿Cuál es tu plato que mejor te sale? Tacach con cecina. Ay, eso. Sabías que tú eres paisana de Tatiana. Tatiana también es de la celda. ¿Sí? Sí, Tatiana. ¿De verdad? Bueno, pues, Ñañita. Y tú sabes cocinar, ¿verdad? Por supuesto. Sí, sabes cocinar agua. ¿Qué más comer que cocinar? Agua hervida. ¿Dónde estoy, Ñañita? Ven, Ñañita, yo te voy a guiar. Tengo que cocinar seis tipos de arroz. Eso. Arroz quemado, salado, sin sal. Ya. Comenzó con los chistes, Tatiana. Sí, no, escúchame. Comenzó. Miguelito Barraza es un chancay a su costado. Sí, ya se va a jubilar. No levanten los platos ustedes, ¿ah? Ya. Yo voy a levantar, Ñañita, y tú te vas a agachar primero y tienes que describir el plato. Ojo que no puedes decir el nombre del plato, ¿ah? Tienes que describirlo nada más. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo tienen, Gachi? Tres minutos, Matías. Voy entonces a la cuenta de tres, dos, uno, ¡vamos! Ahora sí, comienza, ya puedes comenzar. Yo te ayudo, yo te ayudo. Agárate un poquito más, un poquito más. Más abajo, más abajo, más abajo. Métele, métele todo, Ñañita. Mételo más. Come, come. No te vamos a poner nada. Esto es una ensalada. No, no tienes que decir el plato, tienes que describir el plato. Falta. Pero come. Canaorias. ¿Cómo? Cómelo, cómelo. ¿Cómo voy a comer? Cómelo, me toca. Cómelo, Ñañita, cómelo más. ¿Qué es, qué es? Como perrito. ¿Qué es? Ñañita, describe el plato. Creo que es... No, tienes que describir el plato, no tienes que decir el nombre del plato. Oigan, ay, no. Creo que tiene pepino. Pepino. Pepino, está alucinando, ¿ah? Ensalada. Si así cocino. Vamos, Ñañita, cómelo. A eso te va a ayudar. Cómelo, come poquito. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ya está probando. Come poquito. Ah. Describe el plato, descríbelo. Creo que es... Este... Ay, no, Dios mío. Vamos, un minuto, Ñañita. Viene, viene. Vamos, cómelo. No. Cómelo, cómelo, Ñañita. Vamos, Ñañita. Cómelo, Ñañita. Describe el plato. Se cocina con tomate, creo. Ahí está, ahí está. Con tomate. Ya te lo está describiendo. Con tomate de pimienta. ¿Tallarines? Sí, tallarines. Sí, vamos, Ñañita. A ver. Prueba, prueba. Agáchate, agáchate. Agáchate, agáchate. Uy, uy, uy. No, pero puedes bajar los brazos. O sea, no tienes que estar en la espalda. Así, ahora sí. Este es uno de mis favoritos. A ver. Tienes que describirlo, ¿ah? Ahí está Linda probando. ¿Plan? No, describir el plato. No puedes decir el nombre del plato. Describir. ¿A qué te sabe? Es dulce, dulce. Es dulce. Es mazamorra. Prueba bien, prueba bien. No, no, no. Es este, un postre, un postre. Es un postre. ¿Es mazamorra? No, no. Es este, un, como un pastel. Ahí está, muy bien. Un pastel con crema encima. ¿A qué sabe? Y relleno, dulce. ¿Relleno? Sí. Ordena, ordena bien. ¿Pero qué sabe? ¿Cómo que relleno? No, es este, dulce con leche. Tiene una crema encima. ¿Ha roto leche? No. A ver, dale, dale, dale. Prueba, prueba bien. Este, como mazamorra, como pastel. Como pastel y tiene una crema de relleno y encima otra. A ver, encima otra. Pero prueba bien, si no pruebas bien. ¡Papá bonita! Si no comes bien, no vas a saber. Eso. Ahí está, pastel, pastel. Ya. ¿De qué color puede ser ese pastel para ti? Como base. ¿Como base? ¿Veis? ¿Cómo que base? De repente es de altónica también, no sabemos. ¿Cómo es eso? Un pastel dulce con leche y una crema encima. Arroz con leche. No, no. Ay, es un pastel. A ver, ya te digo en la pista ahí. ¿De qué color puede ser? Tiempo. Y tiempo. Tiempo. Era torta de chocolate. Era torta de chocolate. Solamente adivinaron en los tallarines rojos. Así es. Un punto nomás. Un punto nomás, ñañita. Es que no querían probar bien las dos. El secreto, les digo, Mariela, es... Claro. Probarlo. Él es experta. Por algo el juego se llama ¡Pruébalo! Eso, Mariela. ¿Tú cocinas? De todo. De todo. ¿Cuál es tu plato que mejor te sale? Cabrito, pato, misao, ceviche, sudado, de todo. Del norte te sale bien, ¿no? Claro. Claro. Del sur también. Del sur también. Rosalía, ¿tú cocinas? Claro que sí. ¿Tu plato así el que mejor...? Arroz con pollo, tallarines rojos, secos. Ah, qué rico. Bueno, estamos entonces entre dos cocineras aquí, ¿ah? Estamos entre... Señor... ¿Todo bien, señor? No veo, pues. Como a ver. No veo. Estoy cambiándolo. Perfecto. Dale su propina nomás, Matías. Después le damos la propina a Arturo. ¿Ya cambió los platos, señor? Ya cambió. Muy bien, ahora sí. Ya cambió. Sí, ya cambió. Gustavo Cerati ya los cambió. Vamos entonces ahora a colocarnos en posición. ¿Por acá? Ya, tú por acá. No, acá estoy. Para el otro lado. Ahí está. No, no, no tanto. Ahí está, espalda con espalda. Agarra las manitos. Ya está. Mariela, tú empiezas a la cuenta de tres. Dos. ¿Pero dónde está la mesa? Ahí. Uno. Ya, te puedes agachar. Ya, dale. Dale, agáchate, agáchate, agáchate. Eso. Prueba, prueba. Describirá, no puedes decir el nombre. Ensalada, eh. Vamos a ver. Lechuga. ¿Una rusa? No, verde, que tiene pepitas adentro. Es blanco, es rico. O sea, es puro, es pepino. Sí, muy bien. Sí, primer punto. A ver. Muy bien, Arturo. Vamos. Qué rico. Es un postre, ya, de color marrón, ya. Y es, eh, eh, ¿arroz andito? No, no, no. Es un postre con harina de color marrón que está en el centro de Perú. Ñañita, es un postre que le dicen, te voy a, eh, aguaje, aguaje, aguajita. No, es un pastel, pastel marrón que se canta Happy Birthday en los cumpleaños. Me gusta los niños. Torta, torta. ¿De qué? Torta de... ¿De marroncito? ¿De chocolate? Sí. Eso. Muy bien. Cuando yo te diga, ya, agáchate. Vamos. Uy. A ver. Está con hambre, ¿eh? Esto es lo que... A ver. Es este... Tiene, mira, tiene crema chantilly encima y abajo es acidito. Y tiene queque. Ahí está, buena, buena, buena. ¿Cantilly, acidito, con queque? Ajá. Es como una lámina, mira, tiene un queque y ahí viene una lámina de acidito. Paya limón. Sí, muy bien. Buena, Mariela. No puede ser, no me gusta. Tú prueba nomás. Tú prueba nomás. A ver. Bueno, ya. A ver, rápido. Escúchame. ¿Qué? No le gusta. Ah, escúchame, Dios. Escúchame. Ya, ya. Escúchame. Es morado. ¿Vas a morra? No, es... Se le echa el pan. Morado. Ah, paté. No, parece a la uva. Parece a la uva. Sí. Muy bien. Dale, Mariela. Muy bien. No, por acá, por acá. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ahí, ahí, ahí. No, no te comas el plato. Mariela, por favor, mídete. Compórtate. Van dos minutos, ¿eh? Ya. En oscubre. ¿Qué se come? ¿Qué se come? ¿Qué se come? Buena, 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 buena. Van cinco platos, le quedaría uno, ¿eh? Ay, no. Roco, rico. Uy, qué rico. Le gustó a Rosalía. Rosalía, ¿qué pasa? Rápido, ¿qué? Rápido, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué comes en el cine? ¡Cancha! ¡Sí! Buena, muy bien. Seis platos, ya está, ya adivinaron, Matías. Ya, bueno, ya adivinaron. Solitas, solitas cortaron, solitas cortaron. Muy bien, efectivamente. Otro plato.